En España, tercer día consecutivo de marcha de los indignados. Con masivas concentraciones en Madrid y en otras 80 ciudades españolas, miles de indignados dijeron presente este fin de semana, redoblando los reclamos contra el ajuste y la exclusión, al cumplirse mañana el primer aniversario del denominado 15M. La policía desalojó violentamente la madrileña Puerta del Sol en la madrugada del domingo, deteniendo a 18 manifestantes. Esta madrugada, los uniformados volvieron a cargar contra centenares de indignados que intentaban acampar en la plaza a la espera de que los detenidos sean liberados, arrestando a varios más. Las asambleas y debates también se sucedieron estos días en Barcelona, Valencia, Valladolid, Oviedo y en decenas de comunidades para condenar el salvaje ajuste del conservador Mariano Rajoy, que destinó los más de 10.000 millones de euros que recortó al presupuesto de salud y educación para salvar al sistema financiero y a los bancos españoles en crisis. Hubo minutos de silencio contra la violencia económica y las guerras. Los indignados también hicieron oír su voz en Grecia, Alemania, Londres, Portugal, Israel, Italia y en los Estados Unidos.